Y este estudio va a ser de Génesis 6.4. Ok, entonces todos conocen este versículo, ¿no? Es el versículo clásico para cada traductor que le va a dar un dolor de cabeza horrible, que complica la vida para todos los traductores. Y entonces vamos a ver si el hebreo nos puede ayudar un poco con esto. Vamos a ver, tal vez no. Hanefilim, aquí estamos. Hayu vaaretz. Hayu vaaretz. Bayamim haem. Ok. Hanfilim hayu vaaretz. Bayamim haem. Ok. Ahora vamos a ver si podemos traducir esto juntos. La revalera nos ayuda un poco. Había gigantes. Bueno, esto es los gigantes, ¿no? O los nefilim. Si no sabemos qué son nefilim, vamos a decir nefilim nada más por el momento. Porque tiene el artículo, ¿no? Los nefilim hayu vaaretz bayamim haem. Ok. Hayu es de hayá, ¿no? De ser o estar. Ok. Aquí está en perfecto, estado perfecto. Y a ver si me pueden ayudar, que es singular o plural este verbo. ¿Qué es? Plural. Gracias. Entonces, estaban los nefilim vaaretz en la tierra. Ok. Bayamim haem. Ok. Entonces, conocemos yamim, ¿no? Yamim. Yamim es días, ¿no? De yom. Yom es el singular. Yom. Y yamim es plural. Entonces, bayamim tenemos en los días, ¿no? El artículo está ahí escondidito con la pataj, ¿no? Y con el punto en la yod. Ok. En estos días. En los días. Jahem. Ok. Hem es esos, o aquellos. Entonces, en los días, los esos. En esos días. Ok. Aquellos días. También podríamos mirar aquí el, este interlineal. Si nos ayuda. Los nefilim, ¿no? Hanfilim. Hayú. Vaaretz. Bayamim. Jahem. Solo que, lo que no me gusta tanto de este, este PDF es que está un poco borroso el hebreo, ¿no? No es muy fino. Desafortunadamente. Pero se puede entender. La mayoría. Ok. Vagam. Acharechen. Asher. Yavou. Bnei ha-elohim. El bnot. Ha-adam. V. Yaladu. Lahem. Ok. Pausa. ¿No? Porque tiene nuestro acento allí de pausa. Hema. Ha. Geborim. Asher. Vamos a hacer esto un poco más grande. Ajá. Ok. Ok. Hema. Hagborim. Asher. Mi olam. Anshe. Hashem. Ok. Muy bien. Entonces. Ok. Literalmente. Tenemos. Estamos en la tierra en aquellos días. Y también. Después. De que. Fueron. Ok. Esto es muy literal. Porque asher. Recordamos que asher tiene muchos usos, ¿no? Es el pronombre relativo, pero tiene muchos usos. Puede ser cuándo y también después de o después de cuando yavou fueron y luego b'nei ha-elohim. Sí conocemos, ¿no? Entendemos eso. B'nei ha-elohim. Hijos de Dios. ¿Ok? Ahora, otra vez vemos este fenómeno un poco raro que Dios tiene el artículo. ¿Ok? Entonces podría ser los hijos de los dioses o los hijos de Dios. Y vamos a ver que en otros lugares las traducciones traducen esta frase como los dioses. ¿Ok? Pero aquí dicen hijos de Dios. No importa tanto porque vamos a ver que esto simplemente significa un ser espiritual. ¿Ok? Un ser espiritual. Pero no hemos llegado todavía a esa conclusión. Nosotros tenemos que hacer un estudio para llegar a esa conclusión. Ok. Los hijos de Dios a el b'not. ¿Ok? Ahora hijas. Hijas de, en constructo, b'not. Adán. De los hombres o del hombre. ¿Ok? De la humanidad. V'yaldú. V'yaldú. ¿Ok? Y engendraron la hem para ellos. Ahora, punto y coma o punto y aparte. ¿Ok? Porque el acento está ahí. Ahora, sólo quiero destacar que no dice que engendraron. Ahí. Sólo que engendraron. Y se supone hijos, ¿no? Se supone hijos. Pero podemos decir que dieron hijos. Pero podemos decir que dieron a luz para ellos. ¿Sí? Ok. Pero el objeto no está en el texto. O sea, no hay una palabra como banim o algo así de hijos o algo así. Ok. Ahora, después de la pausa, tenemos Gema. Estos son los héroes, ¿no? Que de siempre, hombres de nombre o de... ¿Qué dice? Vamos a ver las versiones ahora. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. NBI dice... Esto fueron los famosos héroes de antaño y ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. Ok. Ahora, algo que nos podría ayudar primero en este versículo es hacer un estudio de primero la palabra nefilim y luego la frase ha elohim, b'nei ha elohim. Ok. Entonces, hemos... Hemos visto cómo hacer un estudio de una palabra, pero ahora vamos a ver cómo hacer un estudio de una frase. Ok. Porque a veces tenemos que hacer un estudio de una frase para ver cómo se usa esa frase, no solamente la palabra. Ok. Entonces, les voy a... Para cuestiones de tiempo, les voy a decir que nefilim, no sé exactamente, pero shokel no lo tiene porque es una palabra muy rara. Solo aparece dos veces en la Biblia. Entonces, ni lo tiene shokel. Ok. Si vamos a eSword y hacemos clic en nefilim, no hay nada. Chávez nos da nada. Tampoco. No es un error de mi compu. O sea, si hago clic en otra cosa, por ejemplo aquí, ayu, me aparece. Entonces, si hago clic aquí en este número, no hay nada. Entonces, por eso vamos a decir nefilim, ok, por un momento, porque no estamos muy seguros que es gigantes. Entonces, podríamos deducir eso de otros lugares. Por ejemplo, aparece en Números, creo que capítulo 13, y es cuando van a espiar la tierra y dicen que vimos a los descendientes de los nefilim allí. Y nosotros parecíamos como chapulines delante de ellos. Entonces, en ese sentido podemos deducir que eran gigantes o puede ser que solamente eran hombres grandes. Yo diría que un jugador de básquet en un sentido es de la NBA, en un sentido es gigante, pero o sea, en el sentido de gigante mítico, gigante mítico de los mitos. Bueno, no son gigantes, pero en comparación a mi estatura sí son gigantes. Entonces, podría ser así en Números también. Eran hombres grandes y fuertes y o puede ser que eran gigantes míticos en ese sentido. No sé. Pero tenemos esas dos opciones y es una palabra muy, muy rara. Ahora, vamos a hacer un estudio de esta frase, Bnei HaElohim. Ahora les voy a enseñar cómo hacer esto. Primero, como no están unidos y esto no será tan fácil como destacarlo y arrastrar el ratón y destacar estas dos palabras y luego hacer una búsqueda. Es un poco más complicado en Paratext. Entonces les enseño. Primero, vamos a empezar con la primera palabra. Vamos a hacer clic aquí y no vamos a buscar con el lema en este caso. Queremos buscar donde está en texto negro copiar palabra a la lista de búsqueda, no la lema. Ok. Ok. Ahora hemos copiado eso, pero queremos más. Entonces podemos cerrar esto. Eso va a quedar ahí. Ahora vamos a hacer lo mismo con HaElohim. Ok. Hacer clic con el derecho. Copiar palabra a la lista de búsqueda. No esta. Ok. Cuidado. No esta. Esta. Queremos HaElohim. Todo. Ok. Ahora va a subir esto. Ahora tenemos todavía Ben, no. Aunque nos da este lema, nos da el lema de cada palabra, pero está buscando esta forma masculina, masculino plural, constructo, ese. Ok. Que sería Bené. Ahora tenemos que asegurar que esto está seleccionado aquí. Ok. Este, esta palomita. Todas las palabras en la frase tienen que tener esto. Seleccionado. Ok. Y la secuencia no tenemos que hacer nada. Todo esto está bien. Ahora, todavía no estoy seguro, para ser sincero, para qué son, son estos. Yo no sé. Si, si, si selecciono esto, vamos a ver si lo dejo seleccionado aquí y vamos a mostrar resultados. Vale. Aquí vamos. Nueva lista. Ok. Si funcionó. Entonces, cuatro elementos. Primero, seis, dos. Ok. Y esto está en el mismo contexto, ¿no? Ok. Entonces, eso casi no nos ayuda tanto. Job 1.6. Doble clic. Le doy aquí en Job 1.6. Y ahora dicen, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, en los cuales vino también el Satanás, o el adversario, como dice en hebreo. Job 2.1. Ok. Ok. Otra vez, hijos de Dios. Ok. Y está en contexto de seres espirituales. Ahora, la pregunta es, si hay otros, en, otra, más evidencia de esta frase en la Biblia. Ok. Más allá de estos cuatro. ¿Qué piensan? En nuestra búsqueda, creo que va, vamos a hallar todo lo que puede ser. ¿Qué más podríamos buscar? ¿Qué, qué, qué otro, otra, otra forma de esta frase podríamos buscar? ¿Qué? Ja, Elohim solamente. No sé, a lo mejor puede haber otro uso, sino uno de hijos, sino algo parecido. Ok. Tal vez. Lo que yo estoy buscando como respuesta es singular, ¿no? ¿Qué tal hijo de Ben Ja, Elohim? ¿No? Solo hemos buscado plural. Hasta ahora. También. ¿Qué tal viene Elohim? Nada más. Sin, sin la, la ha. Ok. Ajá. Muy bien. Mary. Gracias Mary. Elohim sin artículo. Ok. Muy bien. Entonces podríamos hacer esto con paratext en hebreo o podríamos hacer esto con el español, no? Porque eso nos cuesta menos para hacer una búsqueda. Por ejemplo, vamos a hacer una combinación. Ok. Primero vamos a hacer esto. Primero vamos a hacer esto. Vamos a ir a nuestra pantalla de búsqueda. Ok. Para hacer eso, para subir la pantalla de búsqueda, si tengo esta ventana seleccionada. Ok. Ok. Control F. Me sube esta ventana directamente. Sin tener que hacer algo más. Ok. Control F. Y aquí ahora puedo quitar la ha. Ok. Para hacer la sugerencia de Mary. Muy bien. Entonces vamos a ver qué pasa. Mostrar resultados. Ahora, si quiero, si quiero quedarme con estos resultados que ya tengo y añadir estos nuevos resultados, puedo escoger aquí. Add to list. Y lo siento que no lo han traducido. En paratext todavía. Add es agregar en inglés. Add. Ok. Agregar a la lista. Puedo decir. Ok. Ahora, ¿quién me dio? Me dio Hobb uno más. Hobb 387. Me pilló uno más. Y aquí es Bne Elohim, ¿no? Kol Bne Elohim. Y es cuando Dios está hablando a Hobb, ¿no? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ok. Y se supone en este contexto que también son seres espirituales porque estás diciendo, ¿dónde estabas tú, Hobb? ¿No? Porque está hablando de la primera creación antes de crear a los hombres, ¿no? Las estrellas y todo esto. Y por eso Dios habla hoy pone servidores celestiales. Ok. Y NBI ángeles. Ok. Encontramos uno más. Ahora, yo sé dónde va esto. Por eso les voy a dar una pista. ¿Qué tal si esta frase está en arameo? No conocemos el arameo todavía, hermanos. Tampoco yo. Aunque entiendo algunas cositas. Porque en arameo el hijo va a ser bar. Bar. Ok. No va a ser ben. Y entonces, ¿cómo vamos a buscar las frases en arameo que tal vez hay allá? Ok. Entonces, para eso vamos a hacer el español. Una búsqueda. Entonces, yo tengo una ventana de solo la reina valera aquí, abierta. Y voy a hacer una búsqueda otra vez con control F. O pueden usar ese botoncito arriba de binoculares. Ok. Esta búsqueda es un poco diferente que el hebreo, ¿no? Supongo que todos ustedes han usado esta búsqueda antes. Entonces, vamos a buscar hijo de los dioses. Ok. Y puedo elegir solo el Antiguo Testamento, ¿no? Porque no quiero hijo de Dios y cosas así que sale en Mateo, etc. Entonces, para hacer esto, voy a, puedo seleccionar cualquier libro y luego selecciono Antiguo Testamento. Bueno, perdón. Cualquier libro en el Antiguo Testamento y luego hacerle clic aquí. Si primero están todos los libros y le doy en Antiguo Testamento, no me da. Ah, por eso lo tengo que seleccionar así y luego Antiguo Testamento. Aceptar, buscar. A ver qué me encuentra. Ok. Bueno, me quitó de la lista los demás. Me encontró uno más. Hacerle doble clic aquí. Ok. Y el rey está hablando, ¿no? Y esto es la historia de Daniel y sus amigos en el fuego. Y dijo, aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Interesante. Entonces, él sí entendió que el cuarto allí era un ser espiritual. Y aquí vemos que en arameo es levar el ajín. Ok. Entonces, el ajín suena muy parecido al ojín, ¿no? Por eso arameo y estas lenguas semíticas son semejantes en muchas cosas. Ok. Hijo de los dioses. Entonces, hemos visto que cada vez que la Biblia usa esta frase, se refiere sin excepción a un ser espiritual. Ahora, en Mateo nos dice que Adán era el hijo de Dios. Ok. En la genealogía de Jesús. Termina con Adán, hijo de Dios. Pero, ninguna vez en el Antiguo Testamento usa la frase, hijo de Dios, para hacer referencia a Adán. Ok. Entonces, Mateo lo está usando de otra forma ahí. Ok. Entonces, cuando buscamos cómo funciona el hebreo en ese sentido, cuando no está en una genealogía, esto significa un ser espiritual. Ok. Hemos llegado a esto. Entonces, para hacer este estudio, siempre cuando hacen un estudio, hermanos, si hacen un estudio detenido de algo así, hay que poner sus datos en un documento para recordar. Ok. Lo que estoy haciendo aquí. Tengo el versículo copiado aquí, en hebreo. Y aquí tengo todas las veces que ocurren estas frases. Ok. Puede ser, Bnei HaElohim, Ben HaElohim o Bnei Elohim. Ahora, quiero destacar otra cosita aquí. Vamos a poner literalmente cómo está en español. Ok. Vamos a traducir esto otra vez. Porque ven en las versiones, en las versiones, si vuelvo aquí. Ahí está. Me está molestando aquí. Digo, Zoom. Me deja. Bueno, lo voy a tener que hacer así. Ok. Había gigantes. Reina Valera es un poco más literal. Ok. Podemos copiar esto como modelo. Pero ven aquí que NBI cambió todo el orden del pasaje. Entonces, vamos a pegar esto aquí. Pero vamos a ponerlo un poco más literal. Como traducción inversa. Retrotraducción aquí. Los nefilim estaban en la tierra en aquellos días. Ok. Bayamim HaHem. Vgam Aharejen. Y también después. Aharejen. Creo que tal vez han escuchado eso en los videos. Aharejen. Y después. Y después. Y luego. Y también después. Y yo voy a poner una coma aquí. Aharejen. Ayer. ¿Cuándo? ¿O qué? Ok. Bueno. ¿Qué no tiene sentido aquí? Con ayer. Creo que es mejor. ¿Cuándo? Ok. Cuando se llegaron Bneha Elohim. Los hijos de Dios. A las hijas de los hombres. Ok. Eso está muy bien. Y les engendraron hijos. Ahora. Fíjense que la reina Valera puso atención aquí. Prestó atención al acento. Ok. Que está en la HEM. Y eso está muy bien. Entonces. Punto y aparte. Yo he dividido esto para señalar este acento. Y luego otra frase. Aparte. Ahora. Estos. Ok. Oh. ¿Qué pasó? Estos. Hema. Ahora. La pregunta para nosotros. Para esta interpretación. ¿A quién se refiere Hema? ¿A los nefilim? ¿O a los hijos? Ok. Esa es la pregunta. Entonces. Con la gramática hebrea. Podemos discernir un poco así. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Hema. Si vemos aquí. Hema. ¿Es qué? ¿Es masculino o femenino? Femenino. Es masculino. Plural. Ok. Hema. Se ve. Sí, hermano. Se ve un poco femenino. ¿No? Porque termina con K-M-E-S-G. Pero esto es uno que nos puede molestar un poco. Ok. Ahora. Y también. Esto nos puede confirmar. Paratext. Si ven ahí abajo. En verde. Tiene M para masculino. 3M plural. Ok. Y esto. Se refiere. ¿Dónde hay algo masculino? En. De esta frase. ¿No? Creo que. Nefilim. Aunque es un. Esto es un. Un sustantivo masculino. Plural. ¿No? Que termina con Im. Y también. Así lo está. Analizando. Paratext. ¿No? Dice allí. Con el artículo. Más. Nombre. Masculino. Plural. Ok. Entonces. Creo que esto tiene que. Está señalando a los nefilim. Ahora vamos a volver aquí. Estos. Los nefilim. Entonces. Aquí nos está dando más detalles sobre los nefilim. Ok. Que ellos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ok. Ahora vamos a leer esto otra vez. Ahora sabemos exactamente lo que dice en el hebreo. Los nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después. Después. Entonces. El contexto nos está diciendo que estaban allí. Ya estaban allí en aquellos días. Y luego también después siguieron en la tierra. Durante un tiempo. Ok. Entonces. Ya estaban los nefilim en la tierra. Cuando. Llegaron los hijos de Dios. A las hijas de los hombres. Y les engendraron hijos. Ok. Entonces. Creo que la mejor interpretación es que los hijos aquí. No son los nefilim. Son. Son otra cosa. Ok. Los nefilim. Son los. Los valientes. Que desde la antigüedad. Fueron varones de renombre. Héroes. O sea. Ok. Pero ellos estaban allí cuando esto pasó. Ok. Los hijos de Dios. Llegaron a las. Las hijas de los hombres. Y. Hicieron algo malo. Ok. Ahora. Creo que para interpretar esto bien. Tenemos que ir al Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento. Tiene cosas que decir. Sobre esta historia. Yo pienso. Ok. Y todo lo que estoy enseñando hoy. Les quiero. Quiero dar el crédito a mi profesor. De hebreo. Doctor. Pedro Gentry. Ok. Que tiene una buena enseñanza. Sobre esto. Y. Entonces. Estoy. Estoy robando todo. De él. No. No piensen. Que soy demasiado. Inteligente. Todo. Estoy compartiendo. Lo que él me compartió. En inglés. Ahora. Si vamos a segunda de Pedro. Dos. Uno a diez. Podemos leer esto. Y ver qué piensa. El apóstol. De esta historia. Ok. Y que. Cómo lo. Lo describe. A ver si lo está describiendo o no. Ok. Entonces. Vamos a ir a. A ese pasaje. ¿Qué? Ay. Zoom. No me deja. Hermano. Andrés. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Este. Veo que hace ratito. Mencionó Mateo. Yo tenía en mente algo de Lucas. Cuando uno hace una revisión. O sea. De una palabra. O una frase. Yo en mi mente. Estoy pensando en hebreo. Pero. Obviamente. Por sugerencia. No sé. Creo que está el manotito ahí. Siempre es importante ver la Biblia. Como una unidad. Independientemente sea antiguo o nuevo testamento. Toda la Biblia. En sí. Es un libro consistente. Teológicamente. Y aún. En este caso de palabras. Creo yo. Exacto. No hay problema. Entonces. En el uso de las palabras. Que podamos abordarlo. También. En este caso. En el nuevo testamento. Que. Aunque. Pues el idioma es griego. Entendemos que la Biblia. En toda su totalidad. Pues es consistente. Entonces. Yo ahorita. Porque. Como ya empezó a usar el nuevo testamento. En mi mente. Pues está. Mis clases de hebreo. Pero. Porque. Pues para mí. Inevitablemente. Es usar toda la Biblia. Y. Y. A mí me gusta eso. No. De que. De que. No. No más. Nos quedamos en una parte. No. Sino. En la totalidad. Entonces. Esto. Es correcto. Es mi pregunta. Sí. Este. Hay dos cosas. Allí. Número uno. Cuando. Y. Y. Totalmente correcto. Lo que dices. ¿No? De. De. Tratar a la Biblia. Como una unidad. Unida. Hay dos cosas. La unidad. De la lengua. Hay dos lenguas. ¿No? Y de la gramática. ¿Ok? Entonces. Cuando llegamos a cuestiones de gramática. Y entendimiento léxico. A veces nos puede ayudar un poco. Pero. En otras ocasiones. Tenemos que reconocer que el hebreo es el hebreo. Y el griego es el griego. Número dos. Cuando se trata de interpretaciones. Como de los apóstoles. Que vamos. Que vamos a ver ahora. Por eso estoy llegando a segunda de Pedro. Y vamos a ver a Judas. Eso es otra cuestión. Y. Sí. Deberíamos prestar mucha atención. A lo que dicen ellos. En. En. En cuestiones del contenido. Y del significado. De pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Ok. Lo que dije de. De la genealogía. Lo más importante es que. Es una genealogía. ¿No? Entonces. Todo es. Hijo de. Hijo de. Hijo de. Hijo de. Hijo de. Ser. Está hablando de. Relación. En. Secuencia. ¿No? Relación. De historia. Y secuencia. En una genealogía. No está hablando de. Categoría de ser. Como está hablando siempre. En el Antiguo Testamento. Y eso es lo más importante. De. De esa parte. Por eso no estoy diciendo. Que no. No podemos aprender. Del Nuevo Testamento. Por supuesto. Podemos. Unir los dos. Y ver. Cómo nos ilumina. Pero en ese caso. No creo. Que podemos ir ahí. Para decir que. Ah. Esta excepción. Que está en el Nuevo Testamento. Ya prueba. Que. Todo lo contrario. De lo que vimos. En el Antiguo. Y en su contexto. Ok. No sé si eso ayuda un poco. Sí. Gracias. Ok. Entonces. Si. Vemos aquí. Según al Pedro. Vamos a leer esto. En el pueblo judío. Hubo falsos profetas. Y también. Entre ustedes. Habrá falsos maestros. Encubiertamente. Introducirán. Herejías. Destructivas. Al extremo. De negar. Al mismo señor. Que los rescató. Esto. Les traerá. Una. Pronta. Destrucción. Muchos. Los seguirán. En sus prácticas. Vergonzosas. Voy a hacer esto. Un poco más grande. Y por causa de ellos. Se difamará. El camino. De la verdad. Llevados. Por la avaricia. Estos maestros. Los explotarán. A ustedes. Con palabras. Engañosas. Desde hace mucho tiempo. Su condenación. Está preparada. Y su destrucción. Los acecha. Ahora. Dios. Pedro. Aquí. Empieza. A dar. Un. Una base. Para. El consuelo. De sus lectores. Ok. De los hermanos. Que están leyendo esto. Él. Empieza. A dar. Y es un poco largo. Pero todo esto. Lo que empieza. Con versículo 4. Es para consolar a los hermanos. En medio de esta tribulación. Que van a. Que van a enfrentar. Junto con maestros. Que los explotarán. Y todo. Dice. Dios no perdonó. A los ángeles. Cuando pecaron. Sino que los arrojó al abismo. Metiéndolos. Metiéndolos. Tenebrosas. Cavernas. Y. Reservándolos. Para el juicio. Tampoco. Perdonó. Al mundo antiguo. Cuando mandó. Un diluvio. Sobre los impíos. Aunque protegió. A ocho personas. Incluyendo a Noé. Predicador de la justicia. Además. Condenó. A las ciudades. De Sodoma y Gomorra. Y las redujo. A cenizas. Poniéndolas. Como escarmiento. Para los impíos. Ok. Entonces. Podemos dividir. Entonces. Pedro está diciendo. Mira. No tienen que. Preocuparse. Demasiado. Por esto. Porque. Estos maestros falsos. También van a sufrir. Dios. No va a perdonar. A ellos. Tampoco. Va. Va a destruir. A ellos. También. Como destruyó. A los ángeles. Antiguos. Que pecaron. Ahora. ¿Dónde pecaron ángeles? En el Antiguo Testamento. O sea. Pedro está. Tratando de. Consolar a estas. Personas. Con historias. Que ya conocen. Obviamente. Como Noé. Como Sodoma y Gomorra. Que ya conocen. Del Antiguo Testamento. Si dividimos. La estructura. Segunda de Pedro. Aquí. Vemos que. Primero. Él da. Algo negativo. Y luego. Da. La consolación. Positiva. ¿No? Él guardó. A Noé. ¿Y qué está relacionado. Inmediatamente. Antes de la historia. De Noé. En Génesis 6. Es esto lo que vimos. Génesis 6.4. Entonces. Yo creo que aquí es. Una clara conexión. Con Génesis 6.4. Y luego tiene. Lo negativo. Y. Lo. Positivo. ¿No? Y en cada. En este caso. Vemos que. Lo positivo. Está conectado. Directamente. En secuencia. Con lo negativo. ¿No? Sodoma y Gomorra. Y luego. Menciona a Lot. Ángeles que pecaron. Y luego. Menciona. A Noé. ¿No? Ahora. Esto. Creo que es una clave. Para la interpretación. Que es. Son seres. Espirituales. Que pecaron. Haciendo una perversión. De la naturaleza. Ok. También. Judas. Confirma esto. Yo. Yo pienso. Si vemos. Judas. 6 y 7. Dice. Y a los ángeles. Que no guardaron. Su dignidad. Sino que. Abandonaron. Su propia morada. Ok. Bajaron a las hijas. De. De los hombres. Los ha guardado. Bajo oscuridad. En presiones eternas. Para el juicio. Del gran día. Y luego. Hace lo mismo. Que hizo Pedro. ¿No? También. Menciona. Sodoma y Gomorra. Las ciudades vecinas. Pero ahora. La conexión. Entre las dos historias. Es esto. Fornicación. Contra naturaleza. Ok. Entonces. Creo que. Esto hace una clara conexión. Con la historia de. Génesis 6. Que era. Una. Perversión. Contra naturaleza. Que hizo. Hicieron esos. Hijos de Dios. Estos seres espirituales. Ok. Los ángeles y los hombres de Sodoma y Gomorra comparten la misma perversión. Ok. Ahora. Tal vez alguien podría decir. Pues. Jesús dice. Enseña. En Mateo 22. Que. En el cielo. Somos como los ángeles. Seremos como los ángeles. Y no. Habrá. Matrimonios. Ok. El matrimonio no existirá. Pero. Eso no contradice. No contradice. A la enseñanza de Jesús. La cuestión es que. Ellos abandonaron su propia morada. Ya no estaban en los cielos. Ellos bajaron. Y hicieron esa perversidad. Fuera del cielo. Ok. Lo hicieron en la tierra. Ahora. Esto es muy interesante. Y si. Si tienen un poco de paciencia. Podemos terminar esto. Aunque normalmente. El miércoles. Hora y media. Pero. No sé. Si ustedes han. Escuchado. Del libro de Enoch. Es un libro. Intertestamentario. Un texto religioso. Apocalíptico. Hebreo antiguo. Atribuido. Por la tradición. A Enoch. El bisabuelo de Noé. Ahora. El libro de Enoch. Contiene material. Único. Sobre los orígenes. De los demonios. Y gigantes. Que. Los llama. Nephilim. Allí. Y. Sobre. Porque. Algunos ángeles. Cayeron del cielo. Entonces. Número uno. Es. Este libro. Si lo leen. Y está ahí en el internet. No. Gratis. Para leer. Las traducciones. Y todo. Tiene. Genealogías. Larguísimas. Como dice Pablo. A Timoteo. Genealogías. Interminables. Es el único libro antiguo que tiene algo tan interminable. Y es de ángeles. Entonces. Él está diciendo. Ok. Este ángel. Que tenía este nombre. Y este ángel. Que tenía este hombre. Ellos bajaron. Cayeron del cielo. Y. Y luego. Hicieron esta perversidad. Y luego. Salieron. Estos demonios. Y gigantes. De ellos. Y llamaron a esos gigantes. Los nefilim. Ok. En este libro. Y luego dice. Esto. Engendró a esto. Y este. Y este. Y este. Y este. Ahora. Lo que enseña Enoch. Es que la maldad. Y el pecado. Del mundo. Fue culpa. De los ángeles. Caídos. Ok. No fue. La rebelión. De los hombres. Echa la culpa. Encima de los ángeles. Que hicieron. Esta cosa. Entonces. El diluvio. Tuvo que venir. No por. La rebelión. De los hombres. Sino por. La rebelión. De los ángeles. Ok. Es una enseñanza. Muy sutil. Pero errónea. No. Muy sutil. Suena interesante. Suena fascinante. Pero va en contra de. Lo que dice la Biblia. Fue la rebelión. Y el pecado. De los hombres. Que. Trajo el diluvio. Y. Que trajo. Todo. La maldad. En el mundo. Que vemos. Ahora. ¿Qué pasó? Como esto es un libro muy antiguo. Intertestamentario. Durante esos tiempos. Muchos. Creo que. Como Enoch. O el que escribió este libro. Mal interpretaron. Esta leyenda. O este. Este conocimiento del pasado. Y. Desarrollaron. Esta. Teoría. De que. Los nefilim. Eran gigantes. Míticos. Que. Causaron el diluvio. Ok. Ahora. Yo creo que Pablo. Estaba. No estaba de acuerdo. Con este libro. Y. Era un libro. Muy común. Bastante conocido. En estos tiempos. De la. La. Iglesia primitiva. Y. Yo creo que. Por eso. Pablo dice a Timoteo. No presten atención. A fábulas. Y. Genealogías. Interminables. Que acarrean disputas. Más bien. Que edificación de Dios. Que es por fe. También dice otra vez. Rechaza. Las leyendas. Profanadas. Y otros mitos. Semejantes. Ok. Entonces. Si volvemos a. A Génesis 6. Creo que Moisés. En eso. En ese tiempo. Está. Desmitificando. La historia. De los valientes. De renombre. Ok. Entonces. Muchos. Estaban. Hasta. En el. En el tiempo de Moisés. Yo pienso. Que estaban diciendo. Que los. Los. Hombres. Los grandes. Hombres. De renombre. Eran. Fueron. Engendrados. Por. Estos. Ángeles. Rebeldes. Estos seres espirituales. Rebeldes. Y Moisés. Está aclarando. Esta historia. Él está diciendo. Mira. Ustedes. Conocen. Esta historia. Ya. Todos. Conocen. Por eso. Él no. Habla. Mucho más. De esto. Para explicar. Todo. Esto. Ya. Era. Algo. Muy. Bien. Conocido. En esos tiempos. Él está diciendo. Mira. Estos. Estos. Estaban. Aquí. En aquellos tiempos. Ok. Y. Ya. Estaban. Allí. Cuando llegaron. Los hijos de Dios. Para hacer esta perversidad. Y. Por la estructura. De. Cómo. Lo. Escribió. Y. Todo lo demás. Creo. Que podemos. Discernir. Que. Él está. Quitando. Este. Esta fábula. De la enseñanza. De su pueblo. Ok. Bueno. Es un poco. Un ejemplo. De cómo podemos. Usar el hebreo. Para hacer un estudio. Más profundo. Ok. De esta frase. Y de. Otras cosas. Y entender. Creo que. Esto un poco más. Bien. Un poco mejor. Que antes. Para mí. Si me. Me ayuda. Porque esto fue un misterio. Para mí. Durante. Años. Y. Ahora creo que lo entiendo. Un poco mejor. Preguntas. Y comentarios. Gracias. Gracias. Que. Soy victoriano. creo que sí es muy importante lo que acabamos de hacer podemos pensar que nos desviamos tantito pero sí hicimos un pequeño paréntesis con la teología bíblica esto es muy importante, nos da más luz un poco más entendimiento en la Biblia y creo que sí, porque si no no sé si la última parte lo que dijiste, no escuché bien los últimos 10 segundos ok sí, yo creo que es importante para que podamos tener un poco más de luz el texto que estamos llegando muy bien sí estoy muy de acuerdo eso siempre ayuda más y ahora sí cuando tenemos todo aquí bien entendido de cómo está estructurado el hebreo esto nos va a ayudar mucho poder evaluar con discernimiento las traducciones ahora y cómo están haciendo interpretaciones ellos o no ok NBI por ejemplo siguió la interpretación de Enoch ok al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño a partir de entonces hubo gigantes en la tierra entonces tenemos que ser humildes en todo esto porque es un texto difícil eso reconozco no es nada fácil llegar a una conclusión firme ok entonces la conclusión donde yo llegué con ustedes es muy diferente a lo que pensaron los de la NBI ok lo que quiero destacar es que la NBI es una traducción diabólica no solo que todos luchan con esto y que ahora nosotros podemos luchar con más discernimiento usando el hebreo y no no ver algo así con todas las versiones y quedarnos totalmente confundidos ok ahora Dios habla hoy hace algo un poco diferente pero creo que al final al fin y al cabo dicen lo mismo los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas y también después ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos es interesante que ninguno de ellos aunque nefilim es una palabra incierta oscura todos lo traducen gigantes como si fuera algo muy seguro no sé si si la reina valera tiene una no no pone una nota al pie diciendo que es una palabra oscura desafortunadamente por gigantes en este contexto me va me va a hacer pensar que es una fábula o me va a hacer pensar de algo mítico bueno a mí no sé si a ustedes les causa la misma imaginación no como algo mítico pero tal vez no tal vez no la la versión aquí en inglés no estaba seguro que eran gigantes y por eso lo transliteraron no pusieron lo que es como suena nada más como un nombre porque no estaban seguros que eran gigantes aquí pero así es así es una una lucha con esta esta este mundo de hebreo y traducción pero espero que esto les ayudó a ver una perspectiva diferente con un poco más de claridad y creo que encaja bien con el Nuevo Testamento algo más otra pregunta comentario bueno comentario si hermano Diego no que yo yo estoy totalmente impactado porque enoc fue el que fue abducido por el señor porque estuvo mucho tiempo con él cierto ya estuvo en su presencia entonces independientemente de que quien escribió su libro yo siempre me pregunté por qué no es un libro de estudio porque si se supone que reflejara la vida de no debería ser una vida de ejemplo aunque el único ejemplo que debemos seguir es el de Jesús pero pudiera ser de mucha referencia y es todo lo contrario y es súper impactante el hecho de que justamente que si fue abducido por el señor sus entre comillas enseñanzas no son buenas entonces bueno quiero aclarar algo allí hermano el nombre de enoc no significa que fue escrito por enoc solo tiene ese nombre porque en esos tiempos intertestamentales ok estamos hablando de como 300 años antes de Cristo nada más no es no es muy antiguo este libro no es tan antiguo como enoc obviamente si pero entonces estos los autores aunque lo escriba otro debería ser como que la vida de ejemplo no debería claro que sí ajá pero los estos autores en estos tiempos muchas veces ponían nombres famosos a sus libros para darles un poco más de autoridad aunque no tenían nada que ver no esto era es como si tú escribirías un libro hoy y luego pones el nombre John Piper no y luego todos lo lo compran y lo leen porque piensan que es de John Piper es para poder vender tus ideas más y por eso hacían esto en esos tiempos oh wow no 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 Gracias.